Bueno, pues yo empecé a cantar porque cantaba bien, entonces mi abuela cortaba el melón y decía que cante la niña y luego me di cuenta que cantar bien era una chorrada y que en realidad es casi lo que menos importa y que para lo que tendría que servir para mí este oficio nuestro sería para que todo fuera más transitable y para mejorarnos y para mí la música es eso. Te lo podría explicar más rollo anuncio Coca-Cola y porque es lo que más cerca hace que tú estés cerca de ti y de tu esencia, de lo que en realidad eres y no de nuestra falsa personalidad. Eso es. Nada más y nada menos. Sí, y que salgan los tacones, eso es lo importante. Silvana Magari. Y ahora canto, ¿no? Lo que quieras. Cerezas y fresas ¿Quién habrá que me quiera despertar? Conflorece la nevera antes de desayunar ¿Quién habrá que sueñe con reinventar un lenguaje muy sencillo para no tener que hablar? ¿Quién habrá que me venga a buscar? Y me digan, o salías, o quemaba la ciudad Porque hoy siento que la vida revela Que todo es posible si me entrego a ella Porque hoy siento que mi vida empieza Que todo es hermoso Cerezas y fresas Cerezas y fresas ¿Quién habrá que pierda el tiempo en disfrutar Y que olvide la mentira como olvida la verdad? ¿Quién habrá que se quede hasta el final Y que entienda cada arruga como la historia del mar? ¿Por qué? ¿Quién habrá las serpientes de encantar? Solo dime si tú eres, dime, o déjame andar Ahora vais a hacer como si os gustase la canción Y vais a dar palmas Porque hoy siento Y si es a tiempo ya, como si fuéramos músicos Porque hoy siento Que la vida revela Que todo es posible si me entrego a ella Porque hoy siento Que mi vida empieza Que todo es posible Cerezas y fresas Oh, 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 y fresas Gracias.